¡Y vuelve! ¡Los chavalíos sensuales! ¡Chap, chap, chavalíos! ¡Chap, chap, chavalíos! ¡Qué mala fuiste, mala para enamorarme! ¡Gurlaste mi amor, no me has querido! Eso ni por la mente se me cruzó tu maldad Porque nunca te hice daño Tú la pagarás, tú la pagarás Teotraño lo harás Eres culpable, tal culpable Estar de cantina en cantina El romántico De la propia San Juanera Segundo Castillo Jócalos Perú Cada lágrima mía Vas a recordar Ven, me desea mi madre No te enamores Cada lágrima mía Vas a recordar Que me desea mi madre No te enamores Tú la pagarás, tú la pagarás Tarde o temprano lo harás Eres culpable, tal culpable Estar de cantina en cantina Vas a recordar Vas a recordar Mi sufrimiento Tú nunca me has querido Me he visto en todo No te enamores No te enamores No te enamores No te enamores Que mala fuiste, mala para enamorarme Por las de mi amor no me has querido Eso ni por la mente se me explotó tu maldad Porque nunca te hice daño Tú la pagarás, tú la pagarás A ti no temprano lo harás Eres culpable, total culpable Está de cantina en cantina Cada lágrima mía Vas a recordar que me decía mi madre No te enamores Cada lágrima mía Vas a recordar que me decía mi madre No te enamores Tú la pagarás, tú la pagarás A ti no temprano lo harás Eres culpable, total culpable Está de cantina en cantina Alberto Mezarejo Y tu Amber Producciones Camila Producciones Teclas Music ¡Oy, que no! Chau, chau, chavalí Chau, chau, chavalí Chau, chau, chau 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 Chau, chau